Mujeres emprendedoras tambinas participaron en el taller gratuito de tejido a palitos que fue promovido por la Municipalidad Distrital del Tambo con la finalidad de que puedan emprender y contribuir a la economía de sus hogares. Tienen que saber cuáles son las técnicas, las técnicas que van a hacer. Si no saben las técnicas... Según informó Edgar Ramos Cahuana, subgerente de Desarrollo Humano, este ha sido una oportunidad donde las interesadas han aprendido a realizar los tejidos con una variedad de combinaciones, con la finalidad de que ellas puedan plasmar sus conocimientos haciendo chompas y expendiendo estos productos de gran calidad. Todas las chompas que van a hacer es igualito, solo para cambiar otro diseño, otro diseño, otro diseño, Durante el taller, el capacitador mostró chompas de 33 y 42 colores incaicos, los mismos que fueron tejidos con dos palitos y a mano. También los participantes aprendieron las siete técnicas del tejido. La actividad se desarrolló en el Auditorio de la Casa de la Cultura en tres turnos. Los asistentes agradecieron al alcalde del Distrito del Tambo por promover este tipo de actividades. Sí, tenemos esta actividad ya prevista, en el encargo está el profesor Roberto Biantoy, quien tiene programado también para el día de mañana, son tres días, que está desarrollando esta actividad de capacitación. A todas las madres de la jurisdicción distrital del Tambo para hacerles de conocimiento las últimas técnicas en el tejido a palitos para lograr, digamos, un producto que son los tejidos de chompa. ¿Cuál es el objetivo de este taller? En particular, la capacitación. Se requiere, digamos, mayor propuesta en cuanto se refiere, digamos, a tener mayor cantidad de participantes, porque esta área de la producción de tejidos de chompas realmente es una gran oportunidad para las madres, ¿no? Sobre todo para la, digamos, producción y ellas a través de esta actividad se insertan, digamos, al mercado para ofrecer, digamos, estos productos que tanta necesidad tenemos, ya que actualmente, digamos, la industria extranjera nos invade con productos realmente que no corresponden, digamos, vamos a, primeramente, a la acogida y a la salud. En este caso, las chompas que se promueven, se van a desarrollar con tejidos, son mayormente, digamos, con lana de ovino y lana de alpaca. Cuando tejen colores, acá hay cuatro colores, lo cruzan la lana, lo traman la lana, hacen una tela.